Este es el encuentro que dio vida a la fiesta de la cubanía. Surgió en 1992 por idea de Armando Jarr y deviene orgullo de la investigación sociocultural en nuestro país. Desde el debate y las reflexiones que tienen lugar en su contexto, las ciencias sociales en la mayor de las Antillas contribuyen notablemente con la madurez del pensamiento histórico-cultural en Cuba. La presente edición de las citas reúne a más de medio centenar de investigadores provenientes de México, Perú, la región oriental cubana, La Habana y Santi Espíritus. Ellos analizan aquí de manera online y presencial más de 50 trabajos científicos con temáticas referidas al desarrollo sostenible, redes de estudio para el conocimiento, patrimonio cultural en la salvaguarda de la memoria histórica y pensamiento emancipador cubano. En la 31ª celebración del Crisol de la Nacionalidad Cubana se juntan artistas y estudiosos. El evento es eje central del mayor jubileo que tiene lugar en la nación por el Día de la Cultura Cubana. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.